¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por mucho que lo pegue y me empastille en la cama Así funciona el amor Y vas usando gente hasta que de repente Alguien más grande ganó Tanto hay que aprender cuando se esconden De corazón Tú me leíste el futuro una vez Me tratabas a preguntar La verdad en las casas de café Dijeron que no iba a morir Y lo aceptaste como rapa Verdad Y mira Y cantaste el rato Pensaste a volar Yo replanteando todo lo que hice mal Y hoy veo tu cara en mi pantalla Trisada Así está mi corazón La mujer que te pega y me empastille en la cama Así funciona el amor Y vas usando gente hasta que de repente Y vas usando gente hasta que de repente